Hola muy buenas yo soy Javi de la tienda más músculos en Tenerife un nuevo vídeo para el canal y bueno en el vídeo hoy os traigo una serie de cuestiones que me habéis hecho por redes sociales aunque me soléis preguntar de manera habitual en la tienda algunas son bastante bastante interesantes así que os voy a dar el enfoque que yo le daría o mi opinión al respecto así que sin más dilación Vale pues vamos a empezar con la primera sin más me pregunta cómo aumentar de peso en músculo vale supongo que nos referimos a la pregunta habitual de cómo aumentar masa muscular de forma limpia vale lo primero de todo hemos de decir que no existe un aumento de masa muscular sin grasa y cualquier aumento de peso aunque sea de masa muscular va a venir asociado a un porcentaje de grasa y está en nuestra mano que este porcentaje de grasa pues sea mayor o menor en proporción a la ganancia de masa muscular cómo hacer esto o sea que este porcentaje de masa muscular sea mucho más alto respecto respecto al porcentaje de grasa pues ir subiendo de forma muy paulatina y extendida en el en el tiempo el mejor consejo yo creo que os puedo dar es coger nuestro mantenimiento calórico y añadirle unas 100 unas 200 calorías quizás a este y como digo que ir aumentando de peso muy 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 paulatinamente cuanto más podamos extender este proceso en el tiempo pues muchísimo mejor para para conseguir que ese porcentaje de grasa no se no se dispare y no sea y no sea muy elevado a qué me refiero con esto va a ver que de nada nos va a servir coger 20 kilos cuando después probablemente nos vayamos a tener que quitar 19 es muchísimo mejor ganar 5 y tener que quitarnos simplemente simplemente 4 entonces como digo que tener un superávit calórico muy ligero entrenar intensos buscando siempre el el progreso buscar siempre mejorar nuestra sesión de entrenamiento anterior descansar bien y darle tiempo al al asunto y listo de esa manera probablemente conseguimos que nuestras ganancias sean de muchísima más calidad que las de cualquier bulking a saco vale pues vamos con la segunda bala me pregunta cómo usar quemadores termogénicos correctamente y con qué suplementos acompañarlos para no perder músculo vale y los dos termogénicos o los quemadores de grasa vale como lo queramos decir vale son suplementos que van a servir como un pequeño plus vale a un trabajo que primero tiene que salir de nosotros a base pues de edén física calórico entrenamiento descanso y como siempre dijo tiempo la respuesta más o menos sería como como la respuesta a la pregunta anterior pero a la inversa vale para que esto esté para que estos productos hagan su efecto como digo tenemos que tener un pequeño líquido calórico en la alimentación seguir entrenando de manera intensa tener un descanso adecuado y no pretender correr en este proceso no 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 ir con prisas vale las prisas nunca son nunca son buenas consejeras y mucho menos en un proceso como la como la definición o la pérdida de grasa donde si queremos hacer las cosas bien pues tenemos que hilar un poquito fino vale luego a ver otro de los consejeros que puedo dar o el enfoque que yo le daría es que no empecemos un proceso de definición ya usando este tipo de productos puesto que los primeros kilos son muy sencillos de perder vale si nosotros hacemos las las cosas bien personalmente dejaría este tipo de productos para las últimas semanas de el proceso de definición donde a lo mejor si podemos vernos beneficiado con con estos suplementos a la hora de buscar a lo mejor perder esos esos últimos kilos esa esa grasa a lo mejor que es más vieja esa grasa rebelde como se le suele llamar no donde no hemos necesitado un pequeño plus porque a lo mejor ya las calorías son más son más difíciles de bajar nos vemos muy cansados entonces en ese punto a lo mejor añadir este tipo de de productos que puede tener beneficio pero no comenzaría a utilizarlos de primera porque como digo es muy 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 sencillo si si tenemos idea de lo de lo que estamos haciendo vale normalmente también este tipo de productos suelen ser muy similar en lo que es el protocolo de uso probablemente casi siempre lo que suelo vender pues suele ser una toma en ayunas y una toma antes de entrenarnos o una toma separada unas 6-8 horas respecto a la otra vale entonces son todos muy muy similares quitando alguna no porque que haya que seguir algún otro protocolo pero como digo normalmente una toma en ayunas otra toma antes de entrenar y ya está luego me preguntaba por cómo no perder suplementos para no perder músculo en el proceso a ver los suplementos respecto a volumen o definición personalmente no lo variaría no lo variaría mucho una creatina para mejorar y mantener el rendimiento físico y la recuperación un nivel bastante óptimo que una proteína simplemente para cuadrar macro para llegar a nuestros requerimientos por comodidad por sabor y quizás añadiría unos aminoácidos esenciales para tomar después de entrenar una manera rápida de aportar esos aminoácidos porque no necesitan pasar por un proceso por un proceso digestivo sino que prácticamente los tenemos los tenemos disponibles en torrente sanguíneo al cabo de unos pocos minutos entonces esos serían los los suplementos que añadiría pero tanto en volumen como como en definición vale tenemos también que tener en cuenta que si nosotros seguimos entrenando entrenando fuerte seguimos intentando progresar porque se puede seguir progresando en definición si hacemos las cosas bien y despacito vale como digo si si nosotros hacemos las cosas bien no tiene por qué existir una una pérdida de masa muscular o al menos no existe una pérdida de masa muscular muy muy notable vale para ello como digo seguir entrenando de forma intensa de forma dura intentando siempre progresar y progresar que el déficit calórica sea ligero vale no nos metamos con un déficit calórico muy agresivo de de primera nunca porque entonces sí que sí que el cuerpo va a empezar a activar de nuestra masa muscular no de esa masa muscular que tanto nos ha costado ganar en nuestro en nuestra etapa de volumen vale darle tiempo no querer correr demasiado en el proceso de definición sino extender el proceso cuanto más podamos por mejor y sin más les hablamos con manera de no perder el masa muscular y de realizar un proceso de definición bueno y de forma inteligente a ver vale vamos con la con la tercera y entrenamiento para definir a ver todo uno de los mitos que yo pensé que a lo mejor ya estaba más más olvidado no más no sé cómo decirlo no pero bueno no pensé que todavía si íbamos con este asunto de un entrenamiento para volumen o un entrenamiento para definición personalmente creo que debemos entrenar de igual manera tanto si nos encontramos en volumen como en definición es decir siempre de forma intensa con buena técnica con cabeza e intentando siempre buscar superar el las marcas que teníamos en el entrenamiento anterior ya sea repetición volumen de ejercicio lo que sea no creo personalmente no lo haría que buscar un entrenamiento para volumen y otro para definición el volumen o la definición tenemos que tener claro que lo va a marcar la alimentación es decir si estamos en superávit o estamos en definición así que no creáis eso de un entrenamiento para volumen o mucho peso pocas repeticiones para volumen muchas repeticiones con poco peso para definición eso es una absoluta absoluta chorrada así que eso no existe un entrenamiento para volumen así que eso no existe un entrenamiento para volumen ni un entrenamiento para definición entrena de igual manera tanto en volumen como en definición y simplemente ajusta la alimentación en base al objetivo que tengas en ese momento ya sea volumen o en definición vale pues vamos con la cuarta esta pregunta es bastante bastante interesante a lo que está metiendo metiendo un poquito más yo siento a lo mejor si soy muy pesado muy repetitivo pero no es el enfoque que yo tengo yo la verdad que tengo un enfoque bastante bastante básico y no me ando bastante por la por las ramas recomiendo lo que realmente suele suele funcionar o lo que funciona realmente y como os digo no no vengo aquí a venderos el oro el oro vale no no porque no bueno vamos con la con la cuarta que eso es muy pesado a ver mi objetivo es definir el cuerpo actualmente peso 58 kilos con 16 años y tengo un porcentaje de entre 18 y un 10 por ciento de grasa que debería seguir haciendo ahora llevo un mes y medio en definición a ver y esta pregunta tiene un poco más de un poco más de vida lo primero que quería hacer un poquito de énfasis a ver me dices me dices que tiene 16 años y personalmente con 16 años lo menos que haría sería meterme en un proceso de definición vale un proceso de definición como como yo lo entiendo vale definición llevado un poquito al extremo que no buscar porcentaje de grasa bastante bastante bajo vale con 16 años y de manera natural no te metas a el mejor consejo que te puedo dar es que no te metas en un proceso de definición como este a no ser a no ser que tengas un problema de sobrepeso que en ese caso pues a ver si vamos a tener que meter en un proceso para perder ese peso extra vale que no es el caso pero con 16 años por favor no te metas en un proceso de definición quiero llevarlo al extremo porque si la supervisión también a lo mejor de una persona más experimentada de un profesional probablemente vas a tender a hacer las cosas bastante mal y con 16 años puede joderte principalmente a nivel hormonal y también a nivel mental y pues eso puede ser bastante bastante jodido y ya te digo o sea al final tienes no sé si 16 años tienes toda tu juventud por delante tienes toda la vida por delante vale para cuando quieras buscar un proceso de definición bueno y óptimo personalmente te diría que con 16 años te centres en estudiar vale eso sobre todo los estudios es lo más importante y más en la situación en la situación actual vale cuida a tu familia cuida a tus amigos disfruta tu juventud siempre con cabeza y siempre de una manera saludable si te gusta entrenar te gusta este mundo entrena bien entrena fuerte come bien vale come bien tampoco te comas muchísimo vale la cabeza con la alimentación en esta edad vale aprovecha aprovecha la edad que tienes para aumentar la masa muscular que con 16 años es muy muy sencillo que puedas ganar masa muscular de muy buena calidad vale y ya cuando tengas unos cuantos años pues ya te podrás meter en un proceso de definición más más pautado vale más más serio a lo mejor vale como te digo con 16 años cuida tu alimentación entrena fuerte descansa bien cuida lo tuyo cuida lo tuyo vale estudia y déjate de déjate de polladas vale si se me si se me permite la si se me permite la palabra vale como te digo estudios familia amigos disfruta tu juventud con cabeza y y poco más entrena bien descansa y como te digo deja deja este tipo de cosas para más adelante que tienes toda la vida por delante para ello luego voy a dividir esta pregunta en dos partes esta parte última iba más enfocada a la persona o a las personas vale que nos puedan estar viendo vale que tengan la misma edad y se estén comiendo a lo mejor la cabeza en este sentido en este sentido y luego voy a tratar el otro asunto de manera un poco más general vale a ver lo primero pesando 58 kilos y con un porcentaje que me gustaría ver dónde de dónde se ha obtenido este porcentaje o con qué métodos vale la verdad que cuando cuando viene cuando viene la gente diciendo por las redes porcentajes de de grasa encima tan bajo realmente me gustaría saber de dónde lo de dónde lo han sacado vale porque si me estás diciendo si esto lo sacan de alguna báscula de las que pueden vender en los en los supermercados o en cualquier en cualquier comercio estamos apañados por el porcentaje que te va que te van a dar ese tipo de ese tipo de básculas vale eso para para empezar principalmente porque no son reales no un tanto por ciento real lo que te va a marcar ese esa báscula pero bueno vamos a suponer que que estamos en lo cierto estamos hablando de un porcentaje de de entre un 8 y un 10 por ciento de graso vale si con 58 kilos pequeñito y un 8 y como digo entre un 8 y un 10 si necesitas seguir definiendo para verte bien ya quitando porcentaje de grasa extremadamente bajo estilo competiciones vale si con 58 kilos y un 8 tú necesitas seguir definiendo para verte bien o el problema es mental que no me voy a meter en ese asunto o lo que hay es un problema de falta de masa muscular como un templo yo me inclinaría más bien que lo que que lo que es necesario aquí es un aumento de masa muscular y no una y no que haya que quitar más más grasa realmente como digo de forma general si vosotros estáis en en este punto así con un peso muy con un peso corporal muy bajo y con ya porcentajes de grasa bastante bastante bajo donde incluso tendríais que veros bastante bueno si necesitáis seguir definiendo probablemente es que haya que aumentar masa muscular entonces mi recomendación sería que que paulatinamente volvierais a subir las calorías y a meteros en un proceso de de volumen para dentro de unos años volver a volver a meteros en un en un proceso de definición yo personalmente en este en este sentido no recomendaría seguir seguir definiendo no estoy hablando de un nivel de competición vale lo recalco como os digo en este punto ir aumentando de nuevo calorías muy poco a poco y y meteros en un proceso de volumen que que se pueda ascender bastante bastante en el tiempo durante durante mínimo unos años quizás si lo hacéis de manera de manera paulatina y demás vale terminada esta esta pregunta como digo perdón si me he extendido demasiado pero creo que debía creo que era mi responsabilidad sobre todo con con personas así a lo mejor de 15 16 años creo que era mi responsabilidad vale decir las cosas como como son o como es el enfoque que yo le doy a todo este este asunto vale a ver eh última pregunta por hoy no quiero hacer el vídeo muy muy largo a ver eh recomiendas el uso de pre entrenos eh eh cuáles son los mejores en tu opinión vale eh a ver si recomiendo el uso de de pre entrenos los pre entrenos al final en determinados momentos pueden venir eh muy bien si buscamos eh una activación o una una mejora de rendimiento por pues por lo que sea vale pero es eso son suplementos destinados eh a usar en en un determinado momento lo que no podemos hacer con este tipo de productos es consumirlos todos los días y en las mismas cantidades vale porque de lo contrario eh si hacemos si hacemos uso de este tipo de productos de esta de esta manera al cabo de una semana vamos a tener que doblar la dosis para que nos provoque el mismo el mismo efecto hasta que lleguemos eh a unas dosis que ya son absolutamente inviables esto lo digo desde desde la experiencia desde desde un error que que yo he cometido y bueno y sigo y sigo cometiendo y al final eh los pre-entreno sobre todo lo que es la cafeína simplemente la tomo ya por por efecto placebo ¿no? por la mera manía de antes de entrenar pues cojo y me tomo el pre-entreno la cafeína y y fuera pero no deja ya de ser efecto placebo porque yo sé yo en el fondo sé que realmente ya no me ya no está haciendo absolutamente nada ni activando ni ni absolutamente nada entonces si recomiendo el uso de de pre-entreno pero siempre de forma estratégica es decir cuando nosotros vayamos a realizar un entrenamiento muy intenso ya sea porque vamos a buscar eh un record ya un rm o cualquier otra marca eh personal no sé porque ese día no hayamos descansado nada bien por cuestiones de trabajo vayamos muy cansados eh eh con muy pocas ganas y en ese momento sí vale pero tomar el pre-entreno todos los días como digo la misma cantidad no porque vamos a terminar tomándolo simplemente por eso por efecto placebo por por manía y nos vamos a estar gastando el dinero de forma de forma inútil vale entonces el pre-entreno sí pero de forma estratégica y me preguntabas que cuáles eh que cuáles son mis cuáles recomiendo cuáles son mis favoritos vale pues a ver eh personalmente mi mi top 3 sería el c4 ultimate en primer lugar en segundo lugar probablemente pondría el animal fury aquí y el tercero quizás pondría el total rush de de wader y en cuartos en cuartos de moria me sería mejor un poco un poco complicada el de kiosk el de kiosk el de kiosk la verdad que que fue el primer pre-entreno en que que provee desde la calavera vale perdón por mi o mi pronunciación en inglés vale pero para que nos entendamos y ese la verdad que está que está muy bien sobre todo si nunca ha estado un pre-entreno eh y buscan algo sencillito pero realmente eh que funciones ese a mí en su momento me me gustó mucho y además tiene tiene sabores bastante ricos el de aranda no creo recordar estaba estaba muy bueno y si tuviera que buscar otro pero quizás el quizás el focus vale el focus de biz que que salió hace poco eh quizás lo pondría en en quinto lugar quizás no a lo mejor eh por la mejora en cuanto a a rendimiento a ese a ese cosquilleo y demás pero sí eh por la sensación por las sensaciones de a nivel mental o sea a nivel de de concentración de enfoque al final con ese con ese pre-entreno mis sensaciones en ese sentido eh fueron muy muy buenas porque me me encontré en una en una burbuja durante prácticamente todo todo el entrenamiento y música el el pre-entreno y la verdad que eh super enfocado en lo mío y y pasando del resto así que quizás ese ese por las sensaciones a nivel como os digo a nivel mental cognitivo enfoque concentración eh probablemente ese sí lo 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 pondría en quinto lugar y bueno eh sin más eh llegamos al final del vídeo de hoy espero que que os haya gustado espero que le deis un like y si no os ha gustado pues matadme también a dislikes si tenéis cualquier otro otro tipo de cuestión cualquier pregunta me la podéis dejar aquí en los en los comentarios que intentaré resolverlas y daros mi enfoque en próximos vídeos y sin más me despido un saludo un abrazo y nos vemos pronto un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos